Vamos a ver que ya la emoción se cumple el año Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que se va cumpliendo muchas más Que la vivienda tiene que cuidar Que de mi parte, de la vida, me falta ya Sigue reclamando sus bendiciones sobre ti Ay, quiero regalarte Que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón